En este video les voy a enseñar a pintar a Red el impostor supremo de Among Us Ya pinté el visor, pero no se preocupen porque en el video de como pintar al tripulante blanco de Among Us Ya enseñé como pintar al visor, entonces no se preocupen, empecemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video